Cada vez que te veo Y enseguida me mosqueo Me tienes loco, morena Me tienes loco Por tus encantos, morena Poquita boca Me tienes loco, morena Me tienes loco Me tienes loco, morena Me tienes loco Por tus encantos, morena Poquita boca Me tienes loco, morena Me tienes loco Siento yo en mi interior Que no puedo gritar Un profundo dolor Que no lo puedo borrar Dices que tú me quieres Sabes que no es verdad Juegas con mi dolor Conmigo vas a acabar Me tienes loco, morena Me tienes loco, morena Me tienes loco, morena Poquita boca Poquita boca Me tienes loco, morena Me tienes loco Tanto que yo te quiero Tanto que yo te quiero Y tú no me puedes ver Sigo yo enamorado Sigo loco yo también Aunque tú no me quieres Aunque tú no me quieras Aunque tú no me quieras Yo siempre te querré Te querré mientras viva Y nunca te olvidaré Me tienes loco, morena Me tienes loco, morena Me tienes loco Me tienes loco, morena Me tienes loco, morena Me tienes loco Con tus encantos, morena Poquita boca Me tienes loco, morena Me tienes loco, morena Me tienes loco Gracias.